Hola Aries, este es un momento en el que tu dedicación en el ámbito profesional será valorado y te llevará a ganar mucha notoriedad. Aunque la responsabilidad y los esfuerzos adicionales tendrán la pena, no descartes la posibilidad de recibir un aumento de sueldo u otro beneficio. Tu buena voluntad dará frutos para ti. Tauro, tu conexión con seres sabios te darán consejos, tu actitud más abierta al discúter te permitirá detectar oportunidades para la felicidad. A medida que avanzas en tu camino aprenderás cada detalle del paisaje, la sabiduría y la alegría estarán a tu alcance. A la Géminis, prepárate para que el dinero va a fluir de manera extra gracias a algunos negocios con bienes raíces y quizá una herencia que te llegue con apoyo y seguridad. Leofarás en tus gestiones financieras, además alguien te pagará una deuda que tenías olvidada y aquellos del signo cáncer les espera charlas interesantes y condiciones emocionantes a la vista. Si andas soltero, pronto conocerás a alguien especial con intereses similares y ya estás en una relación, prepárate para respirar aire fresco y llevar a cabo nuevos proyectos de pareja. Se acaba la monotonía y florecerá el amor y para ti Leo te espera un flujo adicional de dinero que podrás invertir y añadir un toque de belleza a tu vida diaria. Tal vez adquieras objetos decorativos para tu hogar o oficina que hagan que cada día sea más placentero. Descubrirás cómo esos pequeños detalles contribuyen a tu bienestar. Virgo, estarás en plena sintonía con tus deseos y aprovecharás las habilidades de seducir que has cultivado en los últimos tiempos. En el amor serás como un tesoro codiciado por muchos, logrando conjugar encantamiento y sensualidad en un irresistible cóctel. Eres mucho para ofrecer, el futuro se presenta brillante para todos, así que manténganse enfocados y abiertos a las oportunidades que se presenten. Que tengan buena energía, libra tu conexión con una vibración. Esta física te llevará a nutrir tu relación familiar con amabilidad. Este es un buen momento para rendir homenaje a tus ancestros femeninos quienes te han implicado valores de trabajo y la volucidad. En esta base amorosa crecerás y compartirás tu gratitud con tu familia. Scorpio, te integrarás a un grupo excepcionalmente creativo y elegante. Las conversaciones que compartas serán auténticas. Música para los sonidos. Además, un amigo muy especial podría revelarte un sentimiento hacia ti, llenando tu corazón de una felicidad increíble. Capitario, tus éxitos profesionales se traducirán en un aumento significativo de tu poder adquisitivo. Además, contarás con el apoyo de una mujer influyente que te ayudará a alcanzar una mayor solvencia financiera. Estás entrando en una etapa de prosperidad que promete ser muy gratificante. Capricornio, tu visión de la vida te toma más amable, permitiéndote disfrutar plenamente. Cada decisión que tomes se trae llenar de amor y será ese amor el que te abrirá las puertas hacia la felicidad. Prepárate para una travesía llena de alegría y realización. Acuario, en el silencio de tu soledad descubrirás una paz profunda. A través de ese retiro interior sanarás heridas pasadas en el amor, permitiéndose perdonar y soltar cargas innecesarias. La serenidad será tu compañera, brindándote liberación. Abraza este proceso transformador con gratitud y si la alineación de tus intereses sociales con los de tu pareja te abrirán las puertas a nuevas amistades compartidas, enriqueciendo tus encuentros y experiencias. Si te encuentras soltero en un evento concurrido, es probable que te cruces con una persona encantadora. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.